Recibiendo este material deportivo para beneficio de la comunidad juvenil del sector San José como del sector San Isidro Las Pilajas. En agradecimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro alcalde humanista Rafael Paredes. Esto para nosotros es algo que nos llena de alegría, de verdad, nuestro agradecimiento en nombre de la comunidad, en nombre de todos estos niños y niñas. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.